¿Qué es el proyecto de movilidad de la Asignación Universal? Y en realidad nosotros hicimos un dictamen de minoría para dejar sentado el bloque de la Unión Cívica Radical en lo que entendemos que es una extensión de derechos de una asignación a la niñez. Una asignación que está en los tratados internacionales y consagrada en la Constitución Nacional. Vamos a votar favorablemente si no se aceptan las modificaciones, tanto en general como en particular, pero vamos a sugerir lo que a nuestro entender permite una ampliación de derechos y una verdadera política de inclusión a la niñez en esta materia. Por eso, Presidenta, solamente vamos a informar el dictamen, desde ya adelantamos nuestro voto afirmativo, pero quisiéramos que se debata en profundidad una ley de universalización del ingreso a la niñez. ¿Qué es de lo que estamos hablando? Ha habido innumerable cantidad de proyectos acerca de la movilidad. El proyecto de la Asignación Universal por Hijo data ya del 2009 a través de un decreto de la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y a partir de ahí, tanto desde distintos bloques de la oposición, ha habido proyectos que buscaban consagrar por ley la movilidad, analizando exclusivamente la movilidad tal cual lo plantea hoy el del oficialismo. Así tenemos proyectos de los diputados Negri, de Agostino, Burgeyle, Giubergia, Facundo Moyano, Federico Pinedo, Escaglia, Bullrich, Saca, Cazañas, innumerable cantidad de proyectos. Milman, Piemonte, todos estos proyectos de los distintos bloques, lo que buscaban era darle previsibilidad al aumento de la Asignación Universal en cuanto a su capacidad adquisitiva. ¿Qué entendemos hoy nosotros, Presidenta, que se está haciendo? Solamente se está hablando de movilidad y no se está hablando de un proyecto de integralidad. A nuestro entender, el presente proyecto no contempla y excluye determinados sectores que deberían estar incluidos en este proyecto. A saber, por ejemplo, cuando uno analiza y mira el artículo 1 del proyecto de mayoría, solamente habla de la Asignación Universal de Embarazo y de Discapacidad. A nuestro entender, debiera también incluirse algo que ha consagrado el Gobierno, que son los planes progresar. Hoy tenemos 569.000, casi 570.000 jóvenes que perciben plan progresar. No entendemos por qué no está consagrado en el ajuste, en la movilidad previsional, que esté incluido en el artículo 1. Eso se distribuye de acuerdo al nivel educativo, el 31% para los universitarios, 12 terciarios, 23 cursos, 29 secundarias. A nuestro entender, debiera incluirse el ingreso progresar en el artículo 1. En el artículo 2, Presidenta, nosotros entendemos en nuestro dictamen que resulta restrictivo entender que solamente en la Patagonia percibirán un 30% más los chicos la Asignación Universal por Hijos. ¿Y por qué entendemos esto? Porque soy diputado por Formosa, conozco la realidad del norte, y muchos de ustedes conocen la realidad del NEA y del NOA. Los índices de pobreza, más allá que hoy no los tenemos, y a mí me gustaría discutir los índices con números, no con suposiciones. Por eso cuando uno duda de esto, lo mejor que podríamos tener es estadística para ir al INDEC y no presuponer para que a través de determinadas políticas hayan subido o bajado los índices de desocupación o de pobreza, lo mejor sería tener números. Y hoy los números de la pobreza en el NEA y en el NOA superan en 3 y 4 veces la Patagonia. Por lo tanto, a nuestro entender, Presidenta, la misma, el mismo tratamiento que tiene la Asignación en la Patagonia debiera ser para las provincias del NEA y del NOA. Hablo de Formosa, Chaco, Corrientes, Jujuy, quiero decir que involuntariamente hemos omitido la Rioja en nuestro dictamen que obviamente debiera estar, todas las provincias del NEA y del NOA. Hay un punto que resulta bastante incomprensible. Mire, están excluidos los monotributistas. Hoy el nivel de ingreso para tener derecho a percibir la Asignación Universal por Hijo es de 7.500 pesos. Sin embargo, tenemos monotributistas que están por debajo de ese nivel de ingresos que la mayoría tienen locación de servicio y la inmensa mayoría son contratados por el Estado que no perciben la Asignación Universal por Hijo. ¿Y qué cosas deben pagar los monotributistas y qué cosas no tienen? Deben pagar AFIP, deben pagar ingresos brutos, no tienen ART, no tienen aguinaldo, no tienen vacaciones. Y si a todo eso le sumamos, no perciben la Asignación Universal por Hijo. Lo que estamos pidiendo al bloque de la mayoría es que este proyecto es un proyecto serio, repito, acompañamos muchos de los conceptos que se ha dicho, pero que merece la inclusión y merece el tratamiento de determinados sujetos que hoy están excluidos. ¿De qué cantidad estamos hablando? Hoy entre Asignación Universal por Hijo y Asignación Contributiva estamos hablando casi de 7 millones de niños. Es una cifra muy importante que ha permitido el aumento de la escolarización y ha permitido una política de inserción. La pregunta es ¿por qué excluimos casi 2.700.000 monotributistas? Esta es la pregunta que nos hacemos y que creo que merece respuesta de parte del oficialismo. Si hoy un trabajador en relación de dependencia con un ingreso de 7.500 pesos puede percibir asignación por hijo, díganme por qué quien tiene locación de servicio y percibe 4.000 pesos no puede recibir asignación por hijo. Yo creo que a esto son cosas que debemos avanzar. Tampoco entendemos, Presidenta, la exclusión de los colegios privados o poner como condición solamente integrar colegios públicos. Y yo quiero decir con esto que el Estado es responsable de la educación y en su rol de responsable de la educación hay colegios de gestión privada pero con subvención pública. Y hay muchos colegios privados con chicos en situación de riesgo que dan becas a esos estudiantes y que hoy deliberadamente el legislador lo está excluyendo. Entonces creo que desde ese punto de vista estamos cometiendo un error. Lo importante no es donde estudia sino que el chico estudie y que se forme. El nivel de ingreso va a dar si le corresponde o no percibir la asignación universal. En ese límite estamos y eso compartimos. Pero nos parece que esa limitante debiera ser excluida, señora Presidenta. ¿Qué cosas tenemos que ver también en este proyecto? Nosotros cuando miramos el NEA y el NOA, la situación de pobreza es estructural. Y estamos hablando de necesidades básicas insatisfechas. Estamos hablando de cloacas, estamos hablando de educación, estamos hablando de nivel de ingresos. Es cierto que la vida en el sur es más cara, pero cuando uno mide los ingresos lo que está midiendo es poder adquisitivo. Entonces si yo puedo tener las cosas más caras pero tengo un mayor nivel de ingresos, no se puede comparar la situación del NEA y del NOA. Y para nosotros, como argentinos, lo que necesitamos es poner en un pie de igualdad a todos los niños, sean de la región que sean. No nos parece equitativo hoy equiparar Formosa, Jujuy, Chaco, donde la situación social es absolutamente distinta a la pampa húmeda, a la zona central, a la zona rica de la Argentina, no nos parece justo. Y permítame, para ejemplificar esto, quiero dar solamente algunos números que tienen que ver con algo que también ha dicho el miembro informante y que es bueno, y que a mi criterio es la medida más importante que ha tomado el gobierno, que tiene que ver con la moratoria previsional, que hoy permite que 6 millones de personas, de adultos mayores, tengan ingresos y que no tengan que estar mendigando. Esto me parece algo revolucionario y la verdad que aplaudo. Pero entonces cuando yo miro el nivel de ingresos, tengo que ver, porque tiene relación con la masa salarial el haber jubilatorio, y miro, por ejemplo, en mi provincia, en Formosa, el haber jubilatorio promedio es 3.728 pesos, el más bajo del país. Sin embargo, la asignación universal es la misma que en Río Negro, donde el promedio es de 8.000 pesos de haber jubilatorio, o en Santa Cruz, donde es 7.500 pesos. Mire, Presidenta, nosotros vamos a acompañar este proyecto. Entendemos que estamos perdiendo una enorme posibilidad de ampliar derechos, de incluir más gente que merece ser incluida y que podemos acompañar desde ese punto de vista. Hay proyectos de toda la Cámara en este sentido. Nos parece muy restrictivo, nos parece que perdemos una oportunidad, pero tanto en general como en particular, este bloque, si el oficialismo no acepta las modificaciones, igual lo vamos a votar, porque entendemos que la movilidad es un avance. hubiéramos querido tener más inclusión. Gracias, Presidenta. Gracias. 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 Gracias.